Bienvenidos, Saiyans, al canal y a un vídeo especial. Como ya sabéis, aquí en YouTube, aparte de subir Dragon Ball, se me da muy bien informar a la gente sobre Grand Theft Auto, sobre GTA. Es una de mis sagas preferidas también, que disfruto mucho y que me paso muy bien con todos vosotros y además soy muy feliz cuando grabo el Grand Theft Auto. Este vídeo lo vais a ver en dos canales, es un vídeo especial y lo vais a ver en dos canales, en el principal y en el secundario. ¿Cuál es el motivo? Pues que todos los vídeos de Grand Theft Auto los voy a trasladar al canal secundario. ¿Dónde me tenéis que seguir? Lo tenéis en la descripción, youtube.com marco gameplays 4. Lo tendréis en la descripción. Hoy os voy a enseñar el Grand Theft Auto San Andreas para PlayStation 5. Un juego que realmente me parece espectacular, un juego que hemos completado varias veces y ahora que se está hablando de una posible trilogía remasterizada y todo eso, creo que es el momento de enseñaros el Grand Theft Auto San Andreas para PlayStation 5. Cómo funciona, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus contras respecto a la versión de PlayStation 3, que fue la última remasterizada, por así decirlo, en HD, que copiaron de los dispositivos Android y demás. Y creo que os puede gustar este vídeo, así que puedes darle al botón de like y por supuesto seguirme en las redes sociales porque nosotros vamos a empezar. Si no te lo crees compañero, míralo tú mismo, PlayStation 5, no es mentira, Grand Theft Auto San Andreas, entras y ya lo tienes descargado. El juego se ve realmente espectacular, aunque la versión de PS3 se veía mejor. Yo voy a ir ahora mismo al gimnasio para que veáis cómo es el juego. Es una emulación del juego de PS2. No se llega a ver como el videojuego de PS2 que os he subido, pero sí que es verdad que se ve un poco mejor. Se ve mejor, es más atractivo de ver en PS5, pero la versión de PS3 sin duda para mí la mejor en cuanto a contenido remasterizado, por así decirlo. Si suben la trilogía del GTA 3, el GTA San Andreas y el GTA Vice City remasterizados, sería algo realmente espectacular. El juego la verdad es que es pasable, se ve bastante bien, está actuando a lo mejor algunos defectos que pueda tener, que no han adaptado todo a la pantalla de 2K y todo eso. A mí me parece que el juego es realmente espectacular. Yo ahora mismo me voy a hacer pesas porque estoy muy flojo, la verdad. Estoy muy, muy flojo. Voy a levantar 100 kilos perfectamente porque soy CJ y CJ puede levantar 100 kilos y lo voy a hacer con todos vosotros. Vamos. Venga, CJ, no me seas flojeras, no me seas flojeras que antes estabas fuerte, no me seas flojeras que antes estabas fuerte. Voy a reventar el mando de la PS5 aquí haciendo ejercicio, pero bueno, CJ yo creo que puede. No se está poniendo ni fuerte. Lo que voy a hacer es matarlo, lo que voy a hacer es matarlo aquí. Estáis viendo cómo voy al gimnasio. Se ve realmente espectacular el juego. Bueno, me voy a hacer más fuerte. Venga, CJ, hombre. Me estoy dejando los dedos yo aquí, ¿eh? Me estoy dejando los dedos yo aquí. Me estoy dejando los dedos para que CJ se haga fuerte. Esto es lo que voy a hacer anteriormente en el Grand Theft Auto, ¿no? Con los mandos, con el DualShock 2, con la PlayStation 2. El juego, a ver, se ve muy bien, pero como el que subimos de PS3 no hay nada, gente. Ese fue espectacular. El de PS3. Serie que me gustaría remasterizar y me gustaría volver a subir en el canal secundario, como estoy diciendo. Todos los vídeos de desafíos y de misterios del Grand Theft Auto San Andreas, no San Andreas, sino GTA 3, GTA Vice City y GTA 5, van a ir al otro canal, ¿vale? Van a ir al otro canal... Vale, ya está bien por hoy. Van a ir al otro canal porque lo voy a separar. Este va a ser solo de Dragon Ball. Y como aquí tenemos muchas visitas también en el GTA, quería enseñaros el de la versión de PS5, que la verdad que está muy bien. Y también, pues bueno, enseñaros un poquito cómo funciona y si queréis comprarlo en la tienda. El rumor de la trilogía remasterizada vino porque se ve que han retirado algunos de la tienda o demandaron a no sé quién que estaban haciendo unos remakes. En fin, que podéis... Ahora el 9 de septiembre habrá un PlayStation Showcase y a lo mejor ahí enseñan algo, no lo sé. No lo sé, pero el rumor decía que iba a salir para este... Para este... Este otoño, creo recordar. Vale, ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser irnos a nuestra base, ¿vale? Os voy a enseñar cómo se ve todo ahí en la base. Perfecto. Para que veáis que el juego funciona bastante bien cuando le metes velocidad al coche. Vale, el coche... El coche desde aquí se ve bastante bien. La conducción era brutal. Para mí este es el mejor juego de Grand Theft Auto. No os voy a engañar. Para mí sí que lo es el mejor. A pesar de los gráficos y demás, con este he disfrutado muchísimo. Una barbaridad. Para mí es el mejor, sin duda, y siempre lo va a seguir siendo. El Grand Theft Auto son Andreas. Un juego espectacular. Mira, ahí hay una herradura. Un juego espectacular. Y me cargo el coche, ¿eh? Me cargo el coche, bro. Voy en contradirección, ¿eh? Bueno, es que la gente no espera ni nada, ¿eh? La gente no espera ni nada, bro. Me parece una falta de respeto que la gente no espere. Un momentito, ¿eh? Estáis viendo ahora en modo conducción el San Andreas. Para que veáis... Bueno, el frame rate. Está barata la trilogía en la tienda. Tal vez el GTA 3 y el Vice City se vean peor que este, ¿eh? Probablemente se vean peor. Pero este se ve realmente espectacular. Se ve realmente espectacular. No va a superar el de PS3, que no sé por qué no lo han sacado en PS4 ni en PS5. Simplemente había que hacer... Había que meter un upscale de la resolución y ya está. No me digáis por qué. No ha pasado eso. Pero bueno, no pasa nada. Estamos en nuestra base. Como veis, todo se ve espectacular. El coche este, pues lo vamos a meter ahí dentro. Así destrozado. Porque no tenemos helicóptero ni tenemos nada. Así que lo vamos a meter aquí. Y bueno, en definitiva, este juego es una auténtica pasada. Lo tenéis que tener... Tenéis que compraroslo. Así se vería en el mapa de arriba el juego. Volando. Vamos a ir ahora a la ciudad un poco. Para que veáis cómo se ve el plano de carga de la ciudad y demás. Y yo creo que esto es un juegazo. Creo que, sinceramente, es un juegazo que lo tenéis que tener y que si en la tienda... Ahora miraremos si está en la tienda porque me ha parecido extraño que en la tienda no esté. Y os he subido la versión de PS3. Os he enseñado la versión de PS2 en un vídeo anterior. ¿Habéis visto la versión de PS4? Pues teníais que ver la versión de PlayStation 5. Por supuesto. No podía dejaros sin la versión de PlayStation 5. Para que veáis cómo es, básicamente. Es muy parecida a la PS4, por no decir que es la misma. Si pones la PS4 o la PS5 en modo rendimiento, el juego va bastante bien. Tal vez note yo un poco de mejora en PS5. Tal vez note un poco de mejora. O a lo mejor hay gente que me dice, Mark, ¿estás borracho? ¿Se ve igual que en la PS4? Pues podría ser. Pero yo lo veo bastante bien. Eso sí, si queréis que suba una review del Vice City o del GTA 3, podéis ponérmelo en los comentarios y yo intentaré hacerlo sin ningún tipo de problema. Estáis viendo la ciudad, cómo cargan las texturas, el texturizado. Me parece brutal el juego. Y las texturas. Cargan bastante bien las texturas para ser un juego de PS2, como estáis viendo. Vamos ahora a lo que viene siendo la City. Vale, es que me estaba yendo. Los menús están remasterizados en el de PS3. Eso sí que es verdad. Pero bueno, es algo que se puede evitar, ¿no? Quiero decir que se puede omitir, se puede jugar tranquilamente al juego, ¿eh? Se puede jugar tranquilamente. Estáis viendo cómo carga la ciudad. Aquí tenemos la tienda de vinco. No sé por qué el personaje está delgado, porque la verdad que lo tenía fuerte, pero bueno. Como estáis viendo, las texturas cargan perfectamente a la perfección. Vamos a ver si el rumor de la trilogía del GTA molaría pasar por aquí con el con el este y electrocutarme, ¿sabes? Vamos a ver si la... ¿Qué es esto? Madre mía, las verjas. Vale, vamos a ver si en la tienda, en las tores, sigue estando el juego. Sería interesante. Vamos a poner... Grand... Tef... Auto... A ver qué sale. Sí que sale la trilogía, sigue saliendo la trilogía. Y el... Esto me lo podría coger, ¿no? No sé, el millón para GTA Online. No sé por qué no lo cojo. Mira, Speedy, gracias por seguirme en Twitch. Compañero. Vale, pues la trilogía sigue estando, ¿eh? El Vice City lo tengo instalado, quiero decir... Resultados más relevantes. Vamos a ver qué hay en la tienda para comprar la trilogía, que os enseñaré el Vice City y el GTA 3 si le dais like a este vídeo, ¿vale? Y ya está. Anteriormente, o para PS3, creo que estaba el... Creo que estaban los otros Grand Theft Autos. El Vice City Stories y el Liberty City Stories. Ahora no los veo, pero bueno, probablemente en la tienda de la PS3, en la historia de la PS3 estén. No lo sé por qué aquí no están, ¿vale? Pero que sepáis que han estado para comprar, realmente. Y, bueno, esta es la review del Grand Theft Auto 2 San Andreas. Espero que os haya gustado, que le deis al botón de like. Y, por cierto, este vídeo se estará viendo en el canal principal y en el secundario. Si lo estás viendo en el principal, compañero, ve al secundario, deja tu like, suscríbete, porque si quieres ver más cosas del GTA, ese será el sitio. Y poco más. Sígueme en las redes sociales, activa la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!